Y salve el pequeño Juan en el cielo de Isabel Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Cuando el ángel se alejó, María salió al camino Dios ya estaba entre los hombres, como tenerle escondido Y salve el pequeño Juan en el cielo de Isabel Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Y a la semilla de Dios, creciendo en su blando seno Y un apóstol no es apóstol, sino es también mensajero Y salve el pequeño Juan en el cielo de Isabel Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Llevaba a Dios en su entraña, como una pre-eucaristía Que procesión del corpus, se celebró aquel día Y salve el pequeño Juan en el cielo de Isabel Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él Dime en el tuyo Jesús, todos se salvan por él